25 centímetros de placer, ofrezco 25 centímetros de placer Uy al viejo loco Uno de estos no tendrá que salir de casa Anda vendiendo hot dogs Youtube no, no son referencias sexuales, no, no, no Está vendiendo hot dogs el señor y miden 25 centímetros Por eso está diciendo esas cosas Hola, ¿cómo están habitantes del planeta gamers? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 2 Continuando donde nos quedamos en el episodio anterior Yo creo que este mono se había quedado bugueado aquí Pero ya, por fin, lo he liberado de su prisión de bug Su prisión de bug Hola viejita Hola viejita Sí, soy yo Gracias, ya vio que ahí hay una ratota No se ha dado cuenta, ¿verdad señora? Aquí hay una ratota, véala, véala, yo la piso Una ratota Bueno, continuamos donde nos quedamos en el episodio anterior El taxi me dejó en este sitio después de haber regresado de la guerra Y se supone que tengo que dirigirme al punto que marca ahí en el mapa Este juego, saben, es muy parecido a GTA V Pero imagínense un GTA V de los años 40s y 50s Y tienes como resultado Mafia 2 Ahora tengo que dirigirme a este punto que creo que es mi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Escuché nada más, tanta pelea y tanto Igualito, o sea, definitivamente Esto es los Estados Unidos He llegado a mi casa He llegado a mi casa Muy feliz Tengo que, creo que vivo en el segundo piso ¿Aquí hay una revista? No, no hay una revista Uh, yo que dije, ya encontré un coleccionable Que por cierto me dejaron en los comentarios del episodio anterior Que se me habían pasado dos coleccionables Mamá Vito, mi niño, has vuelto Sí, mamá Creí que no volvería a verte Francesca y yo te hemos... Vita, ¿qué tal? Te hemos estado esperando Ven aquí Siéntate, siéntate Debes de estar hambriento, Vito Francesca te ha hecho comida especial Zupatipollo Te vendrá bien Te vendrá bien Sí Qué buena pinta, Franny Qué pena que papá no viva para ver esto Estaría orgulloso, Vito Ya Claro Vito, compórtate Lo siento, mamá Ah, sí, sus oraciones Sus oraciones Le damos gracias, señor Por los alimentos que vamos a recibir Danos salud para ganarlos Para disfrutarlos y amor para compartir Ah, sí, las otras están... Las otras están orando en italiano Y él en inglés Se ve que... Deberías dormir un rato La habitación está tal y como tú la dejaste Ok, mamá, gracias Se ve que a este cuate le vale gorro sus raíces Él dice, yo... Me vale Yo hablo inglés, soy italiano Pero me da igual Ahí cierro la puerta Porque voy a hacer cosas que ustedes no deben ver Oh, mira mi caballo Dice que si está tal cual la dejé Al parecer, cuando me fui todavía jugaba con un caballito de madera ¿Quién sabe? A ver, ¿qué más tengo por aquí? Un póster de perros No sé por qué Aquí tengo un montón de libros Y... No tengo una revista Playboy por aquí De verdad Cualquiera pensaría Que yo tendría una revista Playboy aquí Pero... Al parecer, ¿no? Así que vamos a echarnos un sueño Para ver qué nos espera El día de mañana Buenas noches, mamá Buenas noches, Francesca Al día siguiente Y al día siguiente Amanecí encuerado Necesito un lugar en el que quedarme O sea, ya no quiere vivir con su mamá Eso es lo que está diciendo Ah, independiente el muchacho Vístete Llegamos aquí al ropero Me pongo esta ropa Es mi ropa... De civil Para no ir presumiendo, ¿no? Porque a mí no me gusta presumir Que soy soldado Así que no voy a ir por allí caminando Diciendo, ¡Hola! Fui a la guerra y volví ¿Quieres volver pronto? En realidad... Parece que no Joe se ocupa del tema Joe ¿Quieres meterte en líos otra vez? Mamá ¿Es que prefieres que vuelva y me disparen? No Exacto No Quizá me ha salvado la vida Vito Prométeme Que no te meterás en más problemas Con Joe ¿Sabes? Tu padre solía trabajar en los muelles Con un tal papalardo Es del sindicato Ve a hablar con él Y ponte a trabajar duro Como tu padre Habla con él Por favor Prométeme que irás hoy a hablar con él Vale mamá Te lo prometo Gracias Voy a irme a buscar un trabajo Como una persona Decente No sé por qué me regresó la tos Ya se me había quitado la tos Y otra vez la tengo No sé por qué caramba Se sigue regresando ¿Esta no es una revista? No Esta no es una revista Oye mamá ¿Y de pura casualidad no tienes baño? Sí, este debe ser el baño Y dudo mucho Que mamá tenga una revista Playboy por aquí A menos que esté aquí en la esquina No Olvídenlo Oye estas puertas abren hacia los dos lados Qué buena onda Salimos del departamento Y donde sí estoy seguro Que va a haber Una revista Playboy Es en algún lugar de por aquí Como que yo me acuerdo Si no es por aquí Es por Por acá No Creo que me estoy engañando a mí mismo Y aquí no hay ninguna Ninguna revista Bueno Lo que tengo que hacer Me importa un bledo Me da igual Seguiremos el dinero Lo prometo ¿Qué coño está pasando? Vito Métete en tus asuntos Gilipollas No Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Nadie se mete con mi hermana, ¿eh? Voy a darte la elección Entrale Que aquí te tengo Mira Eh, eh, eh Entrale Entrale Si te atreves Bueno, está bien Vamos a pegarle bien Como debe ser, ¿no? Pégame Eh, ¿qué hubo? Ah, carajo A ver Esquivar Eh, eh Pero si estoy esquivando ¿Qué pasa? Eso Ahora Sí A ver ¿Qué? ¿Qué quieres hacer, eh? ¿Qué quieres hacer? Vamos, eh Entrale Entrale Jajaja Bagoso Uno Dos Con triángulo Digo, con Y Es golpe fuerte Bien, perfecto Golpe fuerte Ahora sí Ya puedo pelear Como Dios Manda Ahí te va Golpe fuerte Espero que ya con eso Tengase Vamos Te vas a meter En más líos Te vas a intentar, eh Uno más Y con eso Terminamos con su dolor A la mierda Sí, eso es Lárgate de aquí De una puta vez A la mierda Dice Los dos ¿De qué coño Iba todo eso? Lo siento, Vito No queríamos preocuparte con esto ¿Preocuparme con qué? Vamos, cuéntame ¿Qué está pasando, Franny? Antes de morir Papá pidió mucho dinero Prestado a un usurero Pensaba conseguir Un trabajo mejor Para pagarle Lo descubrimos Después de que te fueras A la guerra ¿Cuánto? Dos mil dólares ¿Qué? Válgame Lo peor es que quiere Que le paguemos Al final de esta semana O la deuda Volverá a aumentar No voy a ganar Tanto dinero Trabajando en el puerto ¿Quién es el tipo? No lo sé, mamá No me lo dice No pasa nada, Vito Saldremos adelante Tranquila Me ocuparé de esto Lo prometo Gracias, Vito Cuídate mucho Dos mil dólares Pero Necesito dos de los grandes Deprisa Seguro que yo Podría ayudarme Pero son Dos mil dólares De De aquel entonces O sea No estamos hablando De dos mil dólares Que ahorita sería Sería No sé Pues El equivalente Hablando en pesos mexicanos Como Poco más de Veinte mil pesos Unos Treinta mil Si acaso Pero en aquel entonces Hablar de dos mil dólares Era Muchísimo dinero ¡Ey! Tranquilo, eh Casi me Casi me atropella Señora Fíjese por dónde va conduciendo Vamos avanzando Avanzando Que por cierto Si se fijaron Al final del episodio anterior Le subí todos los gráficos Al máximo Que le faltaba El anti-aliasing Y le faltaba también Este Los efectos De physics Al máximo Que ya están puestos Y por eso ven que La chamarra del mono Se mueve Se mueve de esa forma O sea Aplica muy bien La física Este juego De hecho Cuando estás disparando Y disparas a la piedra A la madera Se ve Se ve muy bien La física Cuando estás disparando Tienen que verlo Ya cuando llegue El momento De los balazos Ustedes mismos Se darán cuenta Hola señor policía Soy bueno y decente Con permiso De hecho si Soy bueno y decente Todavía no hago Nada malo Ya pagué mi Servicio comunitario Con la sociedad Fui a la guerra Gané Aquí hay una revista Entre estas cajas No Vamos a entrar de este lado Que aquí Es donde vive Joe Joe vive por estos rumbos A ver Yo sigo buscando Revistas coleccionables A ver si hay alguna Por aquí Pero dudo mucho Que me la encuentre Si llega a ver una Va a estar aquí Pero no No está Olvídenlo Vamos directamente Con Joe Que vive en el segundo piso Al parecer Segundo piso Hola señora A la derecha De las escaleras Pues creo que Sus indicaciones No fueron muy correctas Pero bueno Simplemente tenía que decir Al fondo a la derecha Y ya Eso es todo Joe Ábreme Todos vivían En unos departamentos Bien gachos ¿Es mal momento? Que va Pasa Hablemos Esto asqueroso Recogí a estas tías A la vuelta del bar Te estaba esperando Vale chicas Ya está bien por hoy Tengo trabajo Pasaos mañana ¿Vale? Seguiremos donde lo dejamos Puerta a puerta Vamos Joey ¿Por qué no nos divertimos Todos juntos? Esto se acabó nena Vito y yo No nos hemos visto En mucho tiempo Tenemos muchas cosas De las que habla Parece que te va bien Joey No me quejo Mira Esa tía hispana Es una puta bomba ¿Qué tal en casa? Bien A mamá no le gustó Que te mencionase Ya sabes Quiere que busque Un trabajo honrado ¿Y lo vas a hacer? No tengo ni idea Pero no voy a cometer El mismo error Que mi viejo Tengo que pagar sus deudas Luego podré buscarme Mi propia casa Necesito dinero Y con un trabajo normal No lo voy a lograr Oye Quédate conmigo Tanto tiempo como necesites Te buscaremos un trabajo Para que ganes pasta Sin tener que matarte ¿Vale? Suena muy bien Ahora vivo de los 20 pavos Que me paga el Estado Cada semana Conozco a gente Que paga bien por Digamos Trabajos arriesgados Seguro que puedo conseguir Algo para mi mejor amigo Ir de obrero por la vida Es un asco Eso está claro Ya te digo Vale Para empezar Te voy a presentar a Giuseppe Y recogeremos los papeles De la baja Vámonos Ah bueno Vamos a recoger Los papeles de la baja ¿Has ganado pasta para todo esto En los últimos 3 años? Más bien En los 3 últimos meses No he tenido tiempo Para mueblarlo ¿3 meses? Joder 3 meses trabajando Mira aquí hay una revista Aquí está Tenemos la primera Del que he conseguido Y seguro Se me han pasado Como unas 3 o 4 Páginas coleccionables Pero bueno Ni hablar Vámonos directo Hacia Con Giuseppe Según dijo Joe Tengo que ir a recoger Los papeles de mi Esos papeles que dicen Vito No puede ir a la guerra Porque Porque está malito Con permiso Joe Ah bueno Ah bueno Pero esta vez Conduzco yo ¿Qué te parece Joe? ¿Esta vez me dejas manejar a mí? Oye ¿Crees que podría ¿Qué? ¿Conducir Vito? Las carreteras están heladas Y nunca has llevado un coche Joe Si me he pasado casi toda la guerra Conduciendo Si pero esto no es un tanque Vito Es uno de los mejores coches Que puedes comprar No pilotaba un tanque Sino un jeep ¿Qué coño es un jeep? Es un Da igual ¿Vas a dejarme conducir o no? Vale vale Toma las llaves Pero ten muchísimo cuidado Ah si Muy bien Voy a tener muchísimo Muchísimo cuidado No tendrás otra revista Playboy por aquí No verdad Lo sé Joe Lo sé A ver si aquí Vámonos Y voy a tener mucho cuidado Mucho cuidado Ahora a la derecha Luego ve recto durante un rato Ok ¿Cuál es el freno de mano? Creo que es la B Sí La F es el La F La B es el freno de mano Vamos por acá Vamos por acá Con permiso Esto está helado Y se derrapa El cochecito como si nada Te voy a cuidar tu coche ¿Sabes qué hora es? Es de tía ¿Y yo qué coño sé? Es hora de que tengas un coche propio Joder Ojalá Gracias Joe Gracias por tus bonitas palabras De aliento para mí Llegamos aquí Y... Fíjate en esa belleza Es genial Un Jefferson del 42 Y me lo voy a llevar Sería una lástima romper la ventanilla De un coche así Ve a casa de Giuseppe A por ganzúas Pues dirás Vamos, ¿no? Más bien querrás decir Bienvenido a la tienda de Giuseppe Un paraíso para los cacos Tiene lo que necesites Incluso vende permisos de armas Y certificados falsos Para tipos que no quieren volver a la guerra Yo no necesito permiso para portar armas Eh, Giuseppe Traigo un nuevo cliente Es legal, ¿no? Sí, señor Muy legal Se llama Vito Es un viejo amigo Este es Giuseppe El mejor ladrón de cajas fuertes Ya estoy retirado ¿Qué tal? ¿Los papeles eran para ti? Ah, sí ¿Ya los has terminado? Ha sido difícil Pero ya están, claro Gracias ¿Van a servir? El ejército no volverá a molestarte Confía en mí ¿Ves? ¿Qué te dije? Toma tu dinero Coge tus papeles, Vito Falsificación a tope ¿Y ahora qué? Eh, recoge los papeles de la mesa ¿Ok? También necesitamos unas ganzúas Eso Y adivina quién paga Ah, claro El que tiene que pagar es Joe Porque él es el que se rifó con esto, ¿no? Gracias Puedes probarla ahora ¿En dónde? Ten Usa esta cerradura Solo tienes que insertar la ganzúa Y levantar todos los dientes Usa la llave inglesa para sujetar los dientes De eso sí no me acuerdo muy bien Cuando todos estén listos La gira si la cerradura se abrirá Ah, ok Es así Usar la llave inglesa Usar la llave inglesa A ver Así Ah, mierda Es así Ah, ok Cuando se pone en verde Lo abro, vean Vean La llave del lado derecho sale Ahí tenemos los tres Hasta luego, Giuseppe Y está abierto Yo ya tengo mucha práctica con esto, Joe Estoy listo para robarme el Jefferson Vámonos por el Jefferson Muy bien ¿Aún te apetece mangar el coche? ¿Me tomas el pelo? Claro Esta es tu oportunidad Luego, luego Regresó a las andadas el Vito Ni siquiera necesitas preguntarle dos veces Él viene ¡No! Espera Espera ¿Cómo se romper la ventana Y mantener para usar ganzúa? Ok Así Vamos Vamos Y Vamos Ahí tenemos El coche nuevecito De paquete ¿Qué? Pero ¿Eso cómo ocurrió? Ese policía ¿De dónde carajo salió? Ahí voy Ahí voy Estoy acelerando Estoy acelerando Esto no ha acabado aún ¡Záfate! Guante Híjole Tengo dos estrellas Y aparte ya conocen mi placa Eso significa que ahora tengo que hacer un cambio de placas Necesito hacer un cambio de placas para poder perder a la policía Vámonos, vámonos, vámonos Joe ¡Pélate! ¡Pélate de aquí! Porque si no... A ver, aquí creo que ya los perdemos Sí Vale Parece que nos hemos escapado ¿Te gusta el coche? No está mal Me lo quedaré Muy bien Vamos a buscar un taller Donde ofrezcan los servicios que necesitamos Eso no parece barato No te preocupes Lo tengo solucionado Busca un taller Lo bueno es Lo bueno es que la primer reparación me va a salir gratis Porque acabo de estrenar mi coche Sin querer queriendo Eso pasa cuando vas conduciendo por la nieve ¿No? De pronto se sale un poquito del lugar Ahí voy Bien Bien Y aquí está el taller justo a la derecha Tocas el claxon y te abren Bien Estoy listo para mi reparación gratis Bueno, es gratis porque Joe paga, ¿no? Ah Cambiar la matrícula Primero hay que reparar, ¿no? Arreglar el coche Ahí está Ah Cambiar la matrícula del coche Vamos a ponerle así Vamos a ponerle E Vamos a buscar una P H-I-J-K-L-M-N-N-O-P Ahí está Con eso creo que será suficiente, ¿no? Ya está Lo he retocado un poco Con eso ya hemos perdido a la policía Vamos a ponerle unas llantas Ándale Algo de este estilo Tuneado básico Para mejorar el motor Ah Qué buena onda Y repintar Lo malo es que aquí no hay demasiadas pinturas que elegir Y no existía la pintura metálica Que tanto nos gusta el día de hoy Pero Por lo menos podré elegir, no sé Un color Este rojo me gusta Me gusta bastante Sí Creo que con eso está bien Vámonos Gracias Gracias a ti Que no me cobraste ni un solo centavo Por hacerle todos estos arreglos al coche Al parecer Ni siquiera Joe tuvo que pagar Me salió gratis, ¿no? Así como que Muestra gratis A continuación deberías ir a ver a Mike Bruschi Probablemente te pueda ofrecer trabajo Ya, ¿dónde está? Tiene un desguace en Riverside No tiene pérdida Muy bien, pues ahora vamos Con el otro fulano Que supuestamente me va a dar trabajo Vamos a bajarle a la velocidad Porque si no Tengo que poner el limitador de velocidad Si no Me detiene la policía Diferente de GTA V Vale, ya casi estamos Ve a la brecha ahí Aquí si te pasas un alto O si rebasas el límite de velocidad La policía te va a perseguir A fuerzas Así que Aquí sí tienes que manejar con cuidado A diferencia de GTA V Porque si no En cualquier rato Te pesca la policía Ahora sí creo que ya vamos llegando Con el tipo este Ese es el desguace de Mike Cruza la puerta Ok Entramos al desguace de Mike O deshuesadero Aquí en México Lo conocemos como deshuesadero Ya llegué Tiene trabajo para mí ¿Qué le consigo? ¿Coches? Creo que a este tipo Le tengo que conseguir coches Mira quién está aquí Hola Mikey Hola Joe ¿Qué tal? Mike Wazowski Podrías lavarte las manos De vez en cuando Ahora necesito un puto baño Que he estado trabajando Los currantes A veces nos manchamos Además acabo de limpiármelas ¿Con qué? ¿Con el puto baño Que usas para limpiar el retrete? Sucio cabrón Calla ¿Qué pasa contigo? ¿Eres del departamento de sanidad O has venido a hacer negocios? ¿Negocios? Por supuesto Este es mi amigo Vito Vito Este es Mike Bruschi No le des la mano No tengo tanto jabón en casa Encantado Vito Vito y yo somos viejos amigos Acaba de volver de Europa Y necesita dinero Te puede ayudar con tu Problema de suministro Yo respondo por él Ajá Muy bien Yo te conto lo del negocio auxiliar ¿No? Sí Mira, solo quiero coches normales Nada llamativo Te llevas algo por cada coche Acepto los que pueda desguazar Pero no traigas a la poli ¿Vale? Si te siguen aquí No tengo ni idea de quién eres ¿Entendido? Bien Maldición Mike Has tocado mi abrigo Con tus manazas sucias Me costó una fortuna Vale Cálmate Cálmate o te las meteré por el culo Mariquita ¿Sabes lo que cuesta la tintorería Hoy en día? Mucho Y quién sabe si esta porquería Sale Sállate ya Escucha Vito Hoy necesito un Walter Coupé Tengo clientes que buscan piezas Pero no encuentro un coche Porque no tienes idea De dónde mirar Cuando paso por Hunter Siempre veo uno aparcado Enfrente de un bar Creo que el sitio Se llama The Lone Star Pero eso es un barrio negro Voy a llamar la atención Mira, te daré 350 pavos por él Vale la pena el riesgo, ¿no? 400 Trato hecho Venga Vito, en marcha Andiamo Mientras tanto Te enviaré la factura de la tintorería Vale, cambiaré de dirección Maldita rata Oye, pon atención Este es tu estreno Por así decirlo Intenta no joderlo ¿Vale? Te invito Toma Por si acaso Por si acaso Eh, Mike ¿Te importa que pruebe esto? Claro, tío Adelante Disparándole un coche Vea por esa chatarra vieja de ahí Igualito que en GTA V Te ponen a probarlo Dice dispara A las ruedas Y a los restos del coche rojo A las ruedas A ver Una bala Dos balas Pues yo simplemente En el tanque de gasolina Y se acabó ¿Qué gasolina en ese trasto? Me he acordado de un chiste de polacos Pero voy a dejarlo Ah, sí Eso me recuerda Que te den Vale Basta de disparar Tenemos trabajo Ahora ¿A quién le disparo? ¿A ti, Joe? Oh, bueno Oh, bueno Yo solo decía Vamos a subirnos a este coche Y ahora Vamos a aventarnos Un viaje rápido Hasta el barrio En el que tengo que recoger El coche nuevo Bueno El coche usado Pero Será nuevo Pronto Pronto Lo vamos a vender Como si fuese nuevo ¿No? Bueno, pues yo iba cuidando mucho mi coche Pero en una curva No alcanzó a derrapar el vehículo Y por desgracia Choqué con una viejita Pero no pasa nada Ya llegamos al sitio En el que se supone Que tengo que recoger ese coche Esa belleza color crema de allí Ten cuidado Hazlo rápido Y sal echando leches Rompe la ventana si hace falta Yo te espero Donde Mike ¿Y si me meto en problemas? Pues los arreglas Considéralo una prueba Si fallas Creo que están buscando gente en la fábrica Vale, eso lo pregunto Buena suerte Te veré luego Donde Mike No, pues Qué palabras de aliento de Joe Hay que robarlo Está dentro de este lugar Así que A ver Presiono este botón Y me ¿Qué coño haces ahí? Ey, tú ¿Tú qué quieres, eh? ¿Tú qué quieres, nigga? Ah, con que te quieres morir, eh Con que te quieres morir Más que estos tipos Sí saben pelear, eh Estos tipos Sí saben pelear Ah, caray Me rompió el combo Toma Ahí lo tienes, eh Por andarte metiendo Con quien no debes ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Ahora Me pongo a cubierto por aquí Creo que ya me están viendo ¡Ey! ¿Qué haces, hijo de puta? Robándome tu coche Con permiso, eh Ay, con permiso, joven Ah, caray Ah, caray A ver Vamos a ponernos aquí Uf No tengo el arma Ahí está Listo ¿Quién más? ¿Quién más? Allá va un tipo Pero creo que No creo que se anime A dispararme, la verdad A ver ¿Quién más? ¿Quién más? Creo que si me salgo de aquí Y me pongo aquí Uf Aquí es el lugar A ver Lo escuché recargando Ahí lo tienes ¡Bien! Uy Estoy en el lugar equivocado En el lugar Más equivocado De todos Aquí hay otro Te veo Te veo, mono ¿Dónde está el otro? No lo alcanzo a ver Hay uno en la parte de arriba Que me está disparando Pero no lo alcanzo a ver bien A ver ¿Dónde está? Si me quito de cubierto Supongo que saldrá ¿No? Creo que ya no está A ver Vamos a robarnos el coche Ya ahora sí Nos llevamos ¡Oye! Este solamente tiene uno Está facilísimo de robar Vámonos Aquí Y A pisar Le se ha dicho Le pisamos Le pisamos Con todo Espero que este carro Si corra chido Porque si no La voy a tener Un poquito complicada Híjole Estos tipos Me atoraron aquí Me atoraron aquí Híjole Me van a matar Me mataron Me atoraron ahí Ya no me pude mover ¡Qué desgracia! Ok Pues ya están todos muertos Y ahora yo procedo A recoger sus armas Que por cierto Esta por qué no la puedo recoger Creo que es igual que la mía Y ya tengo la munición llena Supongo Ahora sí Me voy a llevar el coche Que por cierto Buscando esas armas También me acabo de encontrar Una Escopeta Que me va a venir Bastante bien Para Las misiones futuras Agarramos este vehículo Ahora sí nos largamos Espero que ahora Que esta vez no me Y si me bajo A ver Yo me pregunto Y si me bajo Y me pongo cubierto aquí Y le doy a ese Y le doy a ese otro Y le doy a ese otro A ese Ah Con que sí Por chistoso Por chistoso Y los otros están en el coche Si mato a los otros Antes de todo A ver Vamos a agarrar primero munición ¿Dónde están los tipos estos? Creo que están en ese coche Ah caray Míralo Míralo nada más Andaba de chistosito Y al otro me lo reventé En la cabeza Ni siquiera se veía A través del parabrisas Pero me lo acabo de reventar A ver Más munición Más munición Perfecto Todo lo que un Ladrón puede resear Desear Munición de montón Ahora sí nos llevamos el coche Y ya no hay nadie Que me atore en la salida Por fin Por fin Creo que debía haber hecho Esto desde Desde el principio Aunque aquí Justo a la derecha Van a venir A por mí Así que Espero que llegue la policía Y me salve Así como de ¡Policía! ¡Auxilio! Hay unos Nigas que me quieren matar Me están persiguiendo No sé por qué Yo iba conduciendo Bien feliz Lleva el Walter Coupé De una pieza Ok Lo tengo que llevar De una pieza Nos vemos allá Entonces Bueno pues Ya estamos aquí Entregando el coche Y otro detalle Que olvidé comentarles Es que aquí A los coches Si se les acaba La gasolina Si te quedas Sin gasolina Pues ya valiste ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Traje el coche Casi intacto Misión cumplida ¿Cómo fue? Chupado Salvo porque el coche Era de un puñado de negratas Que trataron de matarme Cuando te fuiste Serían los Bombers Hunters Es su barrio No te preocupes Por tipos como ellos Se pasan el día En la calle Charlando de mierdas Robando Y drogándose O sea como nosotros Veamos que tienes aquí O sea como nosotros Genial No hay manchas Limpio ¿De dónde sacó el dinero Para comprarlo? Seguramente lo robó Pero está bien ¿Cuánto dije Que te iba a dar? 600 Me gusta tu amigo Joe Aquí tienes tus 400 Pásate otra vez por aquí Y haremos más negocios Claro Mike Nos vemos Mike Volveré por aquí muy pronto Vale chicos Hasta la vista Toma tus 300 pavos Me llevo una parte Como intermediario La próxima vez Lo haces solo Vale Gracias Joe 300 pavotes eh Vámonos a casa Estoy agotado 300 pavotes Que me acabo de sacar Pero hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal ¿Por qué me persigues Joe? Si vas a correr Corre Haz ejercicio Que estás gordo Nos vemos la próxima Chao Hasta me dan ganas De matar a este mono Porque no me quiso dar Los 600 que le pedí Te voy a matar eh Te voy a matar ¡No me quiso dar! Te voy a matar